Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En este video que mirarán a continuación se trata nada más y nada menos que del señor José Torres y el señor Pepe Garza. Aquí van a mirar ustedes el motivo por cual don José Pepe hizo el video donde estaba anulando el contrato de José Torres. Ellos dos se llamaron, se reunieron a platicar de lo sucedido y esto es lo que pasó. La verdad que está interesante. Vayan a ver. Además que este señor José Torres se la sabe de todas, todas. No tiene nada de tonto y pues obviamente mucho menos don Pepe Garza. Así que vayan a ver el video. La verdad que y déjenme su comentario. Bendiciones. Entonces, mi querido José Torres, ¿qué fue lo que no te quedó, que no te gustó? Porque a mí, si la neta, sí me sacó de onda que la gente pensara que yo te quería chingar. Entonces yo digo, un vato que viene desde abajo echándole ganas. O sea, yo salí a aclarar porque no quisiera tener la imagen de alguien que le va a hacer una tranza. O sea, un compa que chambea, ¿no? Entonces, no sé qué fue el... O sea, como dijiste que no estabas conforme, yo me saqué de onda. Para mí todo bien lo que hizo Pepe. O sea, al hacer usted que se vea anulado el contrato y todo eso, estuvo bien. Porque así la gente ya se acabó un poquito. O sea, la gente busca un pretexto de querer que no trabajemos. La gente siempre va a estar ahí. Pero tú estabas diciendo, o sea, ¿de dónde salió todo ese pedo? No, yo estaba haciendo un video. Estaba haciendo un video en la casa. Y yo reacciono a los comentarios que me hace la gente. Que José, ¿y qué pasó con el contrato? Y que te va a chingar Don Pepe, que no firmes. O sea, la gente está ahí. Y aunque no quieras, sí te hacen pensar poquillo. Porque la gente tiene también poder. La gente hace muchas cosas. Y yo, pues, me metía en muchas ideas. Y yo me quedaba tranquilito. Mejor no contestaba tantas cosas para no regarla. Pero sí me preocupó un poquito la gente. Me pusieron así medio, medio, híjole, ¿qué tal si sí y si no? Pero como dice usted, o sea, yo agradezco que usted, Don Pepe, tiene mucha trayectoria. La gente lo respeta, o sea, y como dice usted, si no te chingo, si no te ayudo, tampoco te voy a joder. Exacto. Y yo le tengo... Yo me agüité por ese rollo. Por eso, porque digo, oye, pues, estamos empezando. Y qué pasó aquí, ¿no? Pero, este, pues, yo estoy bien que decir, seguimos platicando y ojalá que chambiemos, este, y creo en tu voz y todo el pedo y en tu forma de tocar. Busque, y que me dé chance de aportar alguna rola, sacaron a tu repertorio y para la compañía, este... Ya toda madre, pero yo sí me saqué de onda, por eso dije, déjame, déjame controlar aquí este pedo. Qué poder tiene la gente de hacer, de hacer una cosa así, ¡pum! Pero es como si yo dijera, nomás tú, nomás tú, ahí te va. Es como si yo dijera, y esto que no lo vaya a aportar la gente porque lo pueden editar. Sí, lo pueden editar, eso. Pero, si yo estuviera, de repente en vivo, ¡híjole! Y me dijeran, oye, para contarte a José Torres canta muy mal. Neta, si canta mal, habré hecho bien, a lo mejor el vato, ¿no? Y entonces, tú, ¿qué sentirías? Sí, 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 sí. Y que empezar a publicar, ve pegarse, se arrepiente porque, ve pegarse, se arrepintió y que te contratara a José Torres. Sí, 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 sí. O sea, sería el mismo pedo que tú dirías, oye, pues, no me hagas esa idea. Pero yo le dije a la gente que yo no leí todo el contrato y yo también se lo dije a usted porque yo le tengo respecto a usted. Y dicen que usted no me va a hacer mal, ¿me entiende? O sea, yo lo conozco. Yo le he analizado a don Pepe, ¿sí quién es don Pepe? Sí, pero sí. Y don Pepe está donde está por lo mismo. No, no, pero si el día de mañana, tú le dices a alguien que no leíste el contrato, ese alguien puede decir. ¿Puede cuidarse? Pues no puede decir, pues no vale porque no lo leíste. Y aquí dicen el contrato que tú lo leíste. Entonces, son detalles que uno entiende que no se hacen con maldad. Yo sé que no lo hiciste con maldad. No, para nada, fue la reacción en ese momento a lo que la gente me decía. La gente me quiere agüitar, la gente me quiere poner triste, la gente quiere que yo no firme con usted, la gente quiere que yo no trabaje con usted. Bueno, mucha gente mala porque la gente que es buena de corazón y que le gusta ver que la gente se supere y todo eso. O sea, la gente sí quiere. Y la gente más, de Dios quiera que si es que nos ponemos de acuerdo y hacemos algunas canciones juntos, lanzamos algunas canciones tuyas que funcionen. No, no, porque en esto es más fácil ganarse la lotería que pegar. La neta. No, la neta, todos los días hay gente que se gana la pincha lotería y cada cuando sean artistas que pegan. Entonces, lo bueno es que la gente te quiere y le gusta saber qué andan haciendo y seguimos platicando a ver qué onda. Por lo pronto, yo le comenté a Don Cheto que nos íbamos a dar una vuelta mañana a su programa. Bueno, vamos ahí con Don Cheto. Ya ves que Don Cheto es bueno para arreglar. Bueno, para arreglar todas las cosas. No, pues vamos. Es ahí, ¿cómo se llama Don Cheto? Don Cheto al aire, mañana vamos con Don Cheto al aire. Pues ahí son diferentes estaciones, necesito el país. Aquí en Los Ángeles sale la que es buena, pero en diferentes ciudades salen otras. Lo pasan temprano, ¿no? Entra de las 5 hasta las 10 de la mañana. Cada día, es diferente horario. Se me invita para 10 semanas, ¿cómo a qué hora sería? A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, ahí vamos con Don Cheto, con toda su gente. Y seguimos platicando. Porque la cosa es que empecemos bien. No, y yo le digo, yo no, yo... Bueno, se puede decir, la gente ha dicho ahí. No, que José ya le anda llorando a Don Pepe y le anda rogando. Yo sí le lloraría y sí le rogara, la verdad, porque es Don Pepe. Pero en este caso, nadie está rogando ni llorando. Los dos estamos platicando y si se da, se da Don Pepe. Lo que salga y si Don Pepe tiene fe y un poquito y le sirvo para algo, porque él a mí sí me sirve, ¿verdad? No, amigo, yo te lo comenté desde el principio. Para mí hay carisma, hay talento y vamos a ver si las canciones que te recomendamos... La gente es la que va a mandar. La gente decían que andabas con la chapice, que no con la pisa. No te hagan enredando, José. Ya ves ahorita cómo están las cosas, muy calientes. La gente, algo que se me salga mal a mí aquí, lo explotan un ratito y a veces se agüita uno y por eso salen muchos mitotes, muchos chinos, porque la gente los hace. Y uno quiere salir a remendarlos, a coserlos, a pegarlos, porque la gente es muy delicada. No se equivoquen, nada que ver con las chapizas, la cumbia de lápiz. La cumbia de lápiz. José Torres, y aquí vamos a producir algunas canciones. Gracias a todos, les mandamos un abrazo y pues aquí lo que Don Pepe diga, yo pienso que se va a hacer. Ya estamos para trabajar y para echarle ganas y la gente es la que tiene la última... Ahí seguimos, a ver, ¿de cuánto va a ser el cheque para José Torres y para que quede amarrado? Don Pepe, no les diga pues tanto. Ahí nos vemos, pues ya. Bueno amigos, ya estamos de regreso. Espero que hayan visto el video hasta el final para que puedan entender qué es lo que está pasando con José Torres y Don Pepe Garza. Bueno, y como también ya escucharon que estos señores se van a reunir el día de mañana a las 9 de la mañana, hora de California. En, ¿con quién creen? Con ese señor gordito, gordito igual que yo. Ah, Don Cheto, Don Cheto, miren, hasta dónde ha llegado José Torres, ¿eh? Así que este señor va duro. Amigos, en mi punto de opinión, la verdad, yo ni soy su seguidor, ni soy su burriguito, como muchos me dicen. Pero me llega, me inspira este muchacho a echarle ganas en las redes sociales porque la verdad a él le va muy bien. Le va muy bien. Así que no hay por qué tener envidia. El sol sale para todos, el sol puede brillar para todos. Simplemente tienes que dejar esa envidia, ese rincón, esa frustración de ver a alguien más que le va bien y tú sentirte mal. O empezar a criticar o empezar a tirarle mala vibra porque lo que estás haciendo es afectándote a ti mismo. Ni siquiera a la persona que tanto envidias. Te estás afectando a ti mismo. Si dejas tu manera de pensar así, créeme que te va a ir mucho mejor. Es mejor no tener envidia, desearle el bien a todo el mundo. Deja que el mundo ruede y preocúpate por lo tuyo. Haz lo tuyo. Trata de salir tú adelante. Deja que si a qué le está yendo bien, qué bueno, qué bueno que le está yendo bien. Que se está ganando mucho dinero porque hace mitotes. Es su forma de hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Quizás esa es su técnica de llamar la atención, pero le funciona. Y quizás eso puede ser que mucha gente lo critica y no le cae bien por eso. Pero en vez de estarlo criticando y de estar hablando mal de él, mejor pónganse a trabajar y hacer lo suyo y no se sientan frustrados. Porque yo creo que cada vez, incluso veo muchos comentarios que me han dejado ahí diciéndome que yo como que estoy apoyándole. Que hasta cierta parte, claro que sí, porque yo no tengo nada en contra de él. Es un muchacho que inspira a mucha gente a seguir duro en las redes sociales. Él lo ha dicho que el que trabajen, que luchen, que hagan lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué tenerle envidia si el sol brilla para todos? Él se lo ha ganado. Él lo que él tiene se lo gana a puro cochazo. Se lo gana trabajando duro día a día. A pesar de que tanta gente le tira mala vibra, aún así, él ha sabido ya combatir y salir adelante a pesar de tantos obstáculos y piedras que le ponen en su camino. Y no hay por qué hacer eso. El sol y Dios tiene suficientemente oro para todos y dinero y millones. El problema es que tienes que saberlo buscar, saber salir de esa frustración que tienes y salir adelante. Esto es todo lo que yo pienso y creo de la gente es que tienen envidia y que no, y que quizás ese es el motivo de criticar a alguien más. Pero no, no, no es lo correcto. Lo correcto es ponerte a trabajar, echar, mejor tratar de salir adelante, enfocarte a lo que tú quieres, a tus metas y dejar que el mundo ruede. Que si el mundo, el mundo va a rodar y va a traer y el mundo nunca se va a acabar. En la tierra aquí hay para todos, hay de sobra. En las redes sociales cada quien tiene lo suyo, cada quien gana. Si tú eres plomero, si tú eres carpintero, tú tienes lo tuyo, tú trabaja lo tuyo, tú vas a salir adelante porque así es que tú empezaste. Eso es lo bonito, cada quien tiene su propio don, su propia forma de salir adelante y no hay por qué criticar al otro. Señores, esto es lo que yo creo y lo que yo opino referente a la gente que tiene envidia y pues lo digo, cabe comentarlo aquí en este video porque por tanto hit que tiene este muchacho José Torres. Bueno, es todo amigos, yo me despido, espero que les haya gustado el video, por favor suscríbanse a la página de YouTube como Reacciones y Más y en Facebook próximamente va a ser Reacciones y Más también y Instagram también. Así que bendiciones y ya saben, todo esfuerzo tiene recompensa. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!